Bueno, devolvámonos un poquito a tu infancia. ¿Desde chiquito fuiste aficionado por correr? Bueno, mi papá siempre corrió cuando yo estaba creciendo. Él corrió el Rally Cartagena-Buenos Aires, corrió muchos rallies dentro de Colombia y empezó a correr en el autódromo ya como cuando empecé yo a correr en karts. Y la razón por la que yo estoy corriendo es porque yo probé todos los deportes. Intenté jugar golf y después de cinco hoyos me acuerdo que me subí en los hombros del caddy y llegué cargando, o sea, el caddy me estaba cargando al final. No pude con el golf, probé el tenis, tampoco pude con el tenis, no era para mí. El fútbol, no puedo batir un balón de fútbol para salvarme la vida. No te puedo creer. No, estoy negado para el fútbol. ¿Cómo asimila tu familia esta vida que tú decides tomar? Bueno, a mi papá le encanta. Él está viviendo casi que su sueño a través de mí porque a él le encantan las carreras, es súper apasionado casi que hasta más que yo en algunas formas y me toca decirle, hey, tranquilo. La verdad le encanta a mi mamá, pues como mi papá ya corría, entonces no tiene ese factor miedo que tienen de pronto muchas mamás. Sí, total. Ya está como acostumbrada con el tema, entonces pues ha sido relativamente fácil. Bueno, y ese amor por la adrenalina, porque no solamente corres, sino que haces un montón de otros deportes extremos. ¿De dónde lo sacaste? ¿De tu papá o...? No, no tengo ni idea porque mi papá es un miedoso, sufre más cuando salto en paracaídas o casi... ¿Qué corriendo? Sí, o sea, corriendo sufre como por el resultado, pero no de miedo. Pero si yo le digo que voy a ir a saltar en paracaídas, me dice, me llamas cada vez que aterrices, no sé qué, se vuelve súper nervioso. Con el kite, también hago kite surf, me dice, ay, cuidado con los tiburones, cuidado no sé qué, cuidado te ahogas, cuidado lo otro, es súper, súper miedoso. No soy una persona que le gusta entrenar mucho en un gimnasio, no me gusta meterme ahí como una rata o correr, no puedo correr cinco minutos en una cinta. ¿Te gusta más al aire libre y...? Sí, me gusta mucho el aire libre y empecé con la bicicleta de montaña, bajando barrancos, no sé qué, y ahí me empecé a dar cuenta como que esto como de la adrenalina también la puedo encontrar en otros deportes. Y siempre intento no tener una rutina, no puedo con la rutina, odio tener rutina. Ok. Me gusta siempre despertarme y saber que voy a hacer algo diferente cada día. ¿Qué se necesita para ganar? Concentración, dedicación y sacrificio. Hay muchos tipos de buenos pilotos, hay pilotos que tienen muchísimo talento y hay pilotos que tienen muchísima dedicación. Una mezcla de ambos es lo que hace lo mejor. ¿Le tienes miedo a la muerte? No. En tres palabras, ¿cómo te describes? Muy activo. Son dos. ¿Lo que un piloto nunca debe hacer? Manejar borracho. Eso sí. Sí, no, qué marra. Nada. ¿Tu mayor orgullo? Mi mayor orgullo, poder llevar la bandera de Colombia a todos los países y poder subirla al podio conmigo en todas partes. Bueno, y ya para terminar, ¿a qué le pones la lupa en tu vida? ¿A qué le pongo la lupa? A la alimentación. ¿Sí? Me tengo que tener muchísimo cuidado con lo que como porque con solamente ver un postre me pongo como una marranita. ¿Pero qué vas a decir con todo ese ejercicio? Sí, aún así con todo eso, si no cuido lo que como, no me sube peso muy fácil y es imposible. No, y después de cada carrera eso terminas lavado. Sí, pero terminas deshidratado, tomas agua y ya recuperas todo el peso.